Vamos a restar 532 menos 167. Es una resta de tres cifras conllevadas. Como sabes, primero colocamos los números en la resta en vertical. Y comenzamos a restar por las unidades, luego las decenas, y terminamos con las centenas. Empezamos con las unidades. A dos unidades no le puedo restar siete, así que pasamos una decena a las unidades. Ahora tengo dos decenas, que son doce unidades. Ya puedo restar las unidades. Doce menos siete son cinco unidades. Ahora restamos las decenas. A dos decenas no le puedo quitar seis decenas, así que pasamos una centena a las decenas. Ahora tengo cuatro centenas y doce decenas. Ya puedo restar las decenas. Doce menos seis son seis. Y por último, restamos las centenas. Cuatro centenas menos una centena son tres centenas. Ya he resuelto la resta. 532 menos 167 son 365. Vamos a verlo de nuevo. Coloco los números en la resta. 532, que son dos unidades, tres decenas y cinco centenas, menos 167, que son siete unidades, seis decenas y una centena. Empezamos por las unidades, y como a dos unidades no le puedo quitar siete, paso una decena a las unidades, y resto doce unidades menos siete, que son cinco unidades. Ahora restamos las decenas, y como a dos decenas no le puedo quitar seis, paso una centena a las decenas, y resto doce decenas menos seis, que son seis decenas. Y para terminar, restamos las centenas, cuatro centenas menos una, son tres centenas, 365. Ya tengo resuelta la resta.